Para mí es un placer estar hoy aquí presentando el programa de Navidad de la ciudad de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por asistir. Comentaros que ya tenemos la revista con la programación de Navidad, la revista de Ciudad Viva, que será buzoneada hoy en toda la ciudad, así que ahí podéis consultar en detalle toda la programación. De uno de los eventos que, como siempre digo, es de los grandes eventos que se desarrollan en la ciudad. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer el trabajo de todas las concejalías prácticamente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque una gran actividad como esta, que se desarrolla durante más de un mes en Fuenlabrada, en nuestra ciudad, pues conlleva eso de mucho trabajo prácticamente y de la colaboración y la sinergia de todas las delegaciones. Me acompaña Raúl Hernández, el concejal de Cultura, Beatriz Montilla, la concejala de Juventud e Infancia y Agustín Domínguez, el concejal de Deportes, porque ellos también han puesto mucho trabajo y mucha ilusión en este diseño de esta programación de Navidad. Un año más hemos trabajado, como decía, con mucha ilusión y con mucho cariño para que Fuenlabrada brille, pero no solo para que brille por la iluminación y las luces que ponemos por toda la ciudad. Como sabéis, la Navidad de Fuenlabrada brilla porque es una Navidad tremendamente participativa, en la que la inmensa mayoría de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, bueno, pues salen a la calle a disfrutar de toda la programación que preparamos. Además, hay muchísimas entidades locales que participan también de nuestra programación. La Navidad de Fuenlabrada también brilla, bueno, pues porque desarrollamos una potente programación de ocio y cultura, más de 100 actividades este año, la inmensa mayoría gratuitas. Pero bueno, una Navidad, en todo caso, adaptada a nuestra ciudad, a una ciudad de 200.000 habitantes, como os decía, durante más de un mes de actividades y de, bueno, mucho ocio y mucha cultura. ¿Cuándo comenzamos? Bueno, pues este fin de semana, el sábado 2 de diciembre, inauguramos el mercado navideño aquí, en Plaza Constitución. Habrá atracciones infantiles que también van a empezar a funcionar este fin de semana. En Plaza España, compuestos con chuches, castañas, churrería y demás, para ir entrando ya en el espíritu y en el ambiente navideño. Bueno, también habrá atracciones juveniles, como novedad este año, en el recinto ferial, junto a la pista de hielo. Y habrá también, bueno, animación en el mercado, cosas, ¿no?, actividades que sorprenderán a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Encendemos también, este sábado 2 de diciembre, el hilo luminoso que recorre muchas calles y barrios de nuestra ciudad y la iluminación navideña de las rotondas. Este año hay sorpresas, hay nuevos elementos que hemos adquirido, bueno, pues para intentar mejorar, ¿no?, la Navidad. Y yo creo que les va a gustar mucho a todos los vecinos y a todas las vecinas. En pleno puente de diciembre, el día 6, concretamente, empezará a funcionar la pista de hielo. Y ya en el recinto ferial tendremos la pista de hielo, como digo, y las atracciones para público más juvenil. Será el viernes 15 de diciembre, cuando inauguremos a las 7 de la tarde, de manera oficial, la Navidad de nuestra ciudad, con el encendido del paseo de la Navidad. Más de un kilómetro y medio de luz, de ocio y de ilusión, donde nuestros vecinos y vecinas, bueno, pues van a poder recorrer las calles del distrito centro de la ciudad siguiendo el camino de la luz y, bueno, van a poder hacer determinadas paradas en plazas y en calles de la ciudad. 12 paradas, exactamente 12 espacios donde se van a poder disfrutar de multitud de actividades y de elementos de iluminación ornamental. Como novedades, quiero destacar que habrá un nuevo espectáculo de autómatas en la Plaza del Tesillo, lo hemos llamado el Rincón Polar, y una nueva parada en este paseo de la Navidad que tenéis aquí en la trasera de la revista, y bueno, pues una nueva parada en Plaza de Poniente que hemos denominado la Plaza de la Beto. Muchas sorpresas y cambios con respecto al paseo de la Navidad del año pasado. Arranca también el viernes 15 un potente programa de actividades de ocio y cultura. En Plaza Constitución se van a desarrollar, bueno, pues la mayoría de la programación cultural que ahora nos va a desgranar, ahora a continuación, el concejal de Cultura, pero habrá de todo, música, humor, magia, ilusionismo, teatro, circo, flamenco. Grandes artistas como Illana, Los Despistados, Alejo Estibel, y también grandes artistas locales, como sabéis, siempre apoyando el talento local de los fuellabreños y de las fuellabreñas. La Vajilla Platea, el Coro Acebuchal, Macarrones, La Pandilla Fuenly, Isa Martín, los últimos del Guateque, Circo Sicario y Coro and Rock, por ejemplo, y también contaremos con un gran amigo de la ciudad y sobre todo un gran amigo de nuestros mayores, con Mario Bueno. En el Hall del Ayuntamiento también el día 15 comenzará Fuenly, que sabéis que es el mensajero de los Reyes Magos y de Papa Noel, a recoger las cartas y los chupetes de los más pequeños. Irá también va a visitar Fuenly a recoger cartas y chupetes todas las juntas municipales de distrito de la ciudad. También va a haber una potente programación de ocio y de cultura en la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores, con talleres navideños, exposiciones, una fiesta joven pre-ubas, un festival navideño de danza. Y también en el Viver Hospital Universidad, que destacamos una nueva actividad los días 3 y 4 de enero, el Parque de la Navidad, que se desarrollará en el Paseo de la Salud, y será un recorrido mágico para los más pequeños, repleto de sorpresas. Os invito a todos y a todas a disfrutar de este recorrido, además de muchas otras actividades navideñas, donde participan muchas entidades del barrio también. En Casa de la Música quiero destacar una fiesta de ocio saludable que se va a realizar para adolescentes, Christmas Party, enmarcada en el programa Fuenláctivate, que está funcionando muy bien. En nuestra programación, yo decía que Fuenlabrada brilla, también por la participación de nuestros vecinos y vecinas, y por supuesto de todas las entidades o de muchas entidades de nuestra ciudad. Podremos disfrutar de la tradicional zambomba flamenca que organiza la Casa Regional Andaluza, de la muestra de villancicos, en la que participan diferentes corales de la ciudad, corales de los centros municipales de mayores, de asociaciones de mayores y de casas regionales también, tres belenes vivientes que están incluidos en el programa, de la Asociación Deportiva y Cultural Miraflor, de la Casa Regional Andaluza y del Instituto Moncayo. También el tradicional desfile de coches clásicos que realiza la Asociación de Clásicos de Fuenlabrada. Y los grandes eventos ya tradicionales, que yo solo nombro por encima, y luego Raúl, seguro que os da, y os cuenta más detalles, por la gran fiesta pre-úbas, la gala de la magia, la marcha quema polvorones, que es la que tanto disfrutamos, y por supuesto la gran cabalgata de los Reyes Magos, con el pregón de la ilusión, aquí en Plaza Constitución, que es una cabalgata que podríamos considerar la más participativa de la Comunidad de Madrid. Este año van a participar 59 carrozas, y dentro de ellas 46 entidades de nuestra ciudad. Programación muy potente también para nuestros mayores de la ciudad. Yo destaco aquí la gran gala de fin de año, que se realiza en todos los centros de mayores, y también la gala de reyes, en la que además los Reyes Magos de Oriente, después de la cabalgata en la ciudad, van a visitarles, a bailar un poco con nuestros mayores, antes de ponerse a repartir todos los regalos y toda la ilusión en esta noche. Un potente programa también de actividades deportivas, 10 citas deportivas en nuestra ciudad, carreras ciclistas, tiro con arco, marchas, petanca. Y bueno, también quiero destacar que me parece muy interesante el trabajo y el esfuerzo que realiza la Concejalía de Comercio, bueno, realizando desde hace ya varios años diversas campañas navideñas, para apoyar al comercio local. Este año se van a poner en carga cinco campañas navideñas. Una de ellas es una campaña que ya se inició el año pasado, de apoyo a las galerías comerciales, que se está ultimando, y bueno, os informaremos de todo en redes en los próximos días, donde se van los puestos de las galerías comerciales que se adhieran a esta campaña, bueno, pues van a ofrecer ofertas y descuentos para nuestros vecinos y vecinas, de cara a, bueno, pues los encuentros navideños que se llevan a cabo a lo largo de la Navidad. Además, en el paseo de la Navidad, hay pues entre ocho y diez establecimientos hosteleros, que se han adherido también a una campaña, para que los vecinos y vecinas, a la vez que pasean y disfrutan del paseo de la Navidad, pues puedan hacer alguna parada y tomar un chocolate con churros, que tanto apetece en estas fiestas. También el tradicional concurso de escaparatismo navideño, que, bueno, reparte este año 9.300 euros en premios, y que, bueno, pues al final es una forma de incentivar también al comercio, pero sobre todo de embellecer las calles de nuestra ciudad. Otra campaña fue en la Navidad, donde hay 180 comercios adheridos. Cualquier persona que realice una compra de más de diez euros puede entrar en el sorteo de tres cheques de mil euros. Y, bueno, luego también, como todos los años, Comercio está elaborando y ultimando un directorio de establecimientos donde nuestros vecinos y vecinas podrán adquirir roscones. Antes de finalizar, destacar también una campaña de bienestar social, que se llama Navidades en Compañía, que es para mayores, para personas mayores o dependientes. Y, bueno, al final lo que persigue esta campaña es que ninguna persona pase estas fechas, estos días de comidas y cenas tan especiales en soledad. Y también se prepara un acompañamiento y cenas especiales, pues para que nadie, intentar que nadie pase en soledad estas fechas en nuestra ciudad. Yo, bueno, invitaros, antes de dar paso al concejal de Cultura, Raúl Hernández, invitaros a disfrutar de la Navidad y a que, con vuestra participación, la participación de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, Fuenlabrada vuelva a brillar.